Siempre desplazándonos hasta diferentes puntos en Costa Rica, hicimos un largo recorrido hasta que la Grande Liberia, propiamente a las caballerizas del señor Johnny Mairena y familia, para que ustedes nos acompañen en una hora en la Ípica en Costa Rica, donde vamos a tener un programazo con toda la descendencia de los Mairenas, un apellido que es reconocido a nivel nacional por jinetes de primera calidad y ejemplares de primera clase. Así que amigos televidentes, no se despeguen de la pantalla, porque vamos a tener un programa de lujo, hoy directamente desde la caballeriza de la familia Mairena. El señor Ardo Zignini, de hoy el pase desde este punto, para que conozcamos parte de este hermoso lugar. Muchísimas gracias mi amigo Kendal, y gracias a usted amigo televidente que nos ve sábado a sábado, en este su programa Hablemos de Caballos y Mazos. Cada día más contento de llevarle a ustedes los diferentes lugares y caballerizas de este país, hoy en Quebrada Grande de Liberia, donde nuestro amigo Johnny Mairena, Gualquiri a su esposa y Shirley su hija, para llevarles un programa de primer nivel. Buenas tardes Johnny. Buenas tardes Aldo. Gusto estar por aquí. Igual, el gusto es mío que ustedes puedan venir aquí a las cuadras. Johnny, no podemos hablar de cuándo inicia tu pasión por los caballos, porque sos jinete y reconocido desde que naciste a caballo. Sí, sí, claro, ya tenemos bastante tiempo de andar ahí con los caballos, y ahí estamos, ahí, ahí, pulseándole. Johnny, hay cosas importantes. La familia, detrás de un jinete tiene que haber una familia que te acompaña, te lleva, que te impulsa a seguir adelante. Ya, y gracias a mi familia es que hemos podido llegar hasta donde estamos ahorita, y si no ha sido por ellos, ya, ellos que me apoyan, ya, yo creo que no estuviéramos aquí todavía. Bueno, personal, bueno, a tu hermano Henry, cordial salud para él, que bueno, muy reconocido, aparte de eso, una persona que ha venido haciendo las cosas aquí en Liberia, como digo yo, bien hechas en todo lo que son caballos trotadores, repicadores, en hacer ese caballo. Esa pasión se trae desde pequeño, se inicia, o ya es algo que tenés en la sangre. Viera que yo, ya, y toda mi vida había soñado con tener mis cuadras y tener mi propio trabajo, y eso, ya, y yo no lo veo ni así como, como un trabajo, porque es algo que me gusta, que me nace hacerlo. Y, ya, y tener bien los caballos, andarlos bien, eso es lo que más me gusta, y que los clientes se sientan bien con los caballos. Yo, yo creo que esa es la confianza que existe en un cliente hacia un jinete, que cuando va a sacar su caballo, sepa que lleva un caballo en esas condiciones que él quiere, y precisamente ojalá que venga también a montarlo. Sí, claro, usted piensa, yo me siento súper contento cuando a mí el cliente me dice que, puta, Johnny, verás que bien sacó el caballo y que viene contento con los caballos, que le trabajan bien. Ya, y a mí, ya, y eso es lo que, de eso se trata, ¿verdad? De que el cliente se sienta contento con el trabajo. Johnny, hay un proyecto nuevo que querés ya realizar, ya como para hacer más grande tu caballeriza. Sí, contanos para que nuestros amigos conozcan esa gran parte. Ahí tenemos un proyecto con mi amigo Leandro, de hacer unas caballerizas, ya, ya, hacerlo ya más grande y creciendo un poquito más, y, ya, y la idea es ir mejorando, ¿verdad? Cada día. ¿Dónde pueden venir más caballos? Sí, claro, la idea mía es ya trabajar solamente aquí en mis cuadras, porque yo igual, yo tengo caballos aquí y yo salgo a montar afuera. ¿Es un poco cansado eso para un jinete como vos, que tenés que estar aquí, tenés que desplazarte a Liberia u otros lugares? Sí, claro, es más cansado porque, además, uno, teniendo los caballos aquí, y ahí los tengo a la par de la casa mía. Ya a uno les dedica como más tiempo, uno tiene un ratito ahí y dice, put, te voy a ir a agarrar ese caballo y pegarle una montadita y ya, y ya eso es ganancia, ¿verdad? Johnny, ese nuevo proyecto, ¿cuándo inicia? Si tuvieras espacio, que vas a tener espacio, como decís, ¿a dónde te pueden llamar? Por si quieren tener un caballo, como decimos, bien acomodadito, bien bonito y bien cuidado por esta zona, porque todo el mundo sabe lo que sos vos. Sí, sí, de ahí, a mí me pueden llamar a los 8314, 4380, y ahí vamos a tener bastante espacio para el que quiera traer caballos también. Y que yo creo que cuando ya esas cuadras se inician y cuando ya tengas ese proyecto hecho, pues podamos inaugurarlas igual en un programa Hablemos de Caballos y Más y en la forma diferente de hacer radio en Costa Rica como es Radio Puerto TV. De ahí, ojalá Dios quiera, ¿verdad? Y así sea, y ahí estamos avisándoles a ver, para ver qué día las inauguramos. Johnny, yo creo que si tuviéramos ese tiempo para conversar de caballos y hablar de una gran familia que hay detrás de caballos, yo creo que nos darían horas de horas, porque esto yo creo que es para rato. Sí, claro, y para mí es un orgullo estar con mi familia y a la par de mis padres, o sea, yo los tengo aquí cerca. Y que están ahí siempre apoyándolos. Uno está trabajando en caballo y él está explicando, mira, hacerle esto, hacerle lo otro. Igual mi hermano gente, que él me apoya mucho y me ha enseñado y gracias a ellos es que he aprendido lo poquito que hacía ahorita. Bueno, primero que todo agradecerte a vos, a tu familia, el habernos permitido hoy venir aquí, estar hoy aquí y que yo creo que hoy nuestros amigos van a ver una calidad de caballos, de jinetes y toda una familia. La familia Mayrena, como decimos nosotros, la familia Mayrena de a caballo, de Liberia, de Quebrada Grande, Liberia. Sí, sí, para mí es un placer que ustedes estén aquí, que puedan ver los caballos que tenemos aquí en las cuadras y mi hermano que los está acompañando ahí. Vamos a tener la oportunidad de compartir con mi padre y que gracias a él sabemos lo poquito que sabemos ahora. Bueno, no hagamos esperar a nuestros amigos televidentes y vamos a ver caballos aquí desde Quebrada Grande, Liberia, en las cuadras de Johnny Mayrena y familia. Sí, buenas tardes a todos los amigos televidentes y hoy compartiendo micrófonos con el mayor de la dinastía de los Mayrena. Henry Mayrena, ¿cómo está mi hermano? Placer, don Kendall. Qué gusto tenerte caballos y más otra vez. Igual, igualmente, de verdad que para mí es un honor tenerlos aquí en mi pueblo, como dicen, donde dejé el ombligo botado, ¿verdad? Bendito Dios y de verdad les agradezco tanto porque estén aquí de verdad con mi familia. Henry, para nosotros siempre un placer compartir con vos y tu familia. ¿Y quién más que vos para que nos des una bonita descripción de este bonito ejemplar? Sí, Kendall, en realidad, como vemos, un caballito, ¿verdad? De los que nos gusta a nosotros para los topes, caballo alegre, si ves, muy bien colocado. Es su cola, una cola alegre, como decimos, con la parada. Este, bien montado por, puedo decir que por un orgullo de hermano, de verdad, porque para mí es un orgullo de hermano. Y ejemplo a seguir, porque un hombre que se ha forzado mucho por llegar hasta donde está el día de hoy. Y soy un admirador de él, de mi hermano, que es mucho menor que yo. Pero ha seguido nuestros pasos, los pasos de mi papá y se siente muy bonito, de verdad, Kendall. Yo creo que algo muy importante de recalcar, como lo decías antes y lo conversábamos fuera de cámara con tu papá, es la descendencia, es lo que deja tu padre marcado en toda esta gran familia reconocida a nivel nacional, Henry. Ustedes los mairenas, aparte de su humildad, su buen trabajo y su buena labor que hacen con la Ípica en Costa Rica, vienen a marcar un antecedente de un antes y un después en la Ípica. ¿Por qué? Porque son gente que sabe trabajar los caballos, gente que se apasiona por los caballos y que viven los caballos el día a día, Gerdito. Así es, Kendall. En realidad esto no se hace. Esto nace. Esto nace. O sea, mi papá siempre nos inculcó, sobre todo a mí, que fui de los primeros, soy el mayor, de mis dos hermanos, orgulloso de ellos, soy el mayor. Mi papá siempre me inculcó eso. Siempre la humildad primero ante todos, en todo terreno, Kendall, en todo terreno, la humildad. Y le agradezco tanto a mi papá porque eso me ha enseñado tantas cosas en la vida, me ha hecho superar tantas cosas en la vida también, la humildad. Y sobre todo ir aprendiendo de mi viejo, ¿verdad? Porque él siempre me dijo, hijo, nunca se preocupe por la escuela de un caballo, preocúpese por las riendas de un caballo. Mi papá era un hombre que, gracias a mi Dios, lo tengo con vida, pero ese señor daba gusto verlo arriar un caballo, verlo arriar un caballo, Kendall. Ese señor, o sea, mi respeto en realidad. Bueno, yo creo que con esta gran introducción, Henry, mi amigo Aldo y, por supuesto, mi gran amigo Sebas, vamos a continuar viendo más caballos directamente aquí desde Liberia, gracias a Perfumania. Bueno, continuamos aquí, en la grande de Liberia, gracias a Cuadras y Transportes Guachipelín de nuestro amigo Petrocelli Jiménez, con capricho. Un color colorado, costarricense de paso, 10 años. Jorge Jiménez, el famoso Chucheca, su propietario, y quien lo monta, Luis Mairena. Qué bonito, Henry, es ver la familia montada a caballo, hijo y yo. Claro, Aldo, de verdad que se siente uno tan orgulloso. Yo, como hijo mayor, ver a mi hermano, que en realidad de los menores es el menor, y verlo siguiendo los pasos de la descendencia, verdad, de mi padre. Y se siente uno tan orgulloso, si vos ves caballos bien conformados, ordenados, caballos con disciplina, con temperamento fuerte, pero con lo mejor, la disciplina, verdad, que hay que inculcarles a ellos. Y verlo de esta manera, ves cómo se desplaza y todo. O sea, es muy gratificante en realidad ver a mi familia, a mis hermanos, en realidad ver los pasos que están siguiendo y de la mejor manera. Qué bonito ejemplar, Henry, tenemos en pantalla del famosísimo Chucheca, ¿verdad? ¿Quién no conoce a Chucheca? Claro, claro, claro. Creo que el caballo está en muy buenas manos, y si lo vemos un poco, hablando un poco de su morfología, un muñeco de caballo con unos cuartos muy definidos. Y qué interesante, Henry, esas orejas atentísimas a las órdenes de tu hermano, quiere decir que el caballo está concentrado al 100% en lo que está haciendo. Yo siempre he dicho, Kendall, el caballo, si no tiene conexión con el jinete, no puede desplazarse de la forma en que quisiera, ¿verdad? Porque si el jinete va pensando en otra cosa, el caballo en otra, o sea, yo siempre he dicho que uno tiene que transmitirle al caballo lo que uno quiere de él. Y cuando se conecta esa zona, ves un solo equipo, redondez en el caballo, ves el jinete bien sentado, no es un jinete golpeándole el freno al caballo, es aquel animal concentrado. Eso es zona, eso es equipo, eso es equipo, ¿por qué? Porque ves una sola pieza, ves caballo, ves jinete, entonces eso es lo lindo de ver cuando hay un buen equipo, un conjunto, como decís vos, en caballo y jinete. Sí, es un equilibrio que va desde la punta del sombrero hasta las cerraduras, es un conjunto muy conformado y como lo decíamos anteriormente, un caballo totalmente metido en su ejercicio, desplazándose, muy bonito, muy bien trabajado y si lo vemos un poco de su morfología, un caballo de esos alegres, bonitos, que nos gusta ver en cualquier escenario en Costa Rica. Con este hermoso ejemplar, seguimos con más directamente aquí desde la dinastía de los Mairena. Yo creo que aquí, en esta hermosa imagen, estamos reflejando no solamente un señor de a caballo de años, como lo decía mi amigo Henry anteriormente, sino todo el legado que ha dejado en la hípica nacional a través de sus hijos. Henry, qué orgullo ver a tu padre hoy acá. Se le paran los pelos aún. Primero que nada, dale gracias a mi papito Dios. Ver a mi padre hoy a caballo aquí, ¿sabes qué? No, bueno. No tiene precio. Mi respeto, un hombre de mil batallas, un hombre que se forzó por sacar adelante su familia siempre, se forzó por enseñarnos, por decirnos siempre, hijo, siempre anden con su carita en alto, con su frentica en alto, siempre sean humildes, sean buenos observadores, para que sean buenos aprendedores, sigan consejos de los viejos que ustedes más aprecian. Y de verdad, Kendall, esto y Aldo es... se terminan las palabras aquí, de verdad. Oiga, y otra cosa, para mí algo que más me pone más, como dicen los pelos de punta, es ver a tu papá montado y vestido a la unzanza guanacasteca. Como es decir, si no salgo a una albarda, no salgo. Sí, de verdad que mi padre ha sido... Mi padre ha sido un ejemplo a seguir, Kendall, un ejemplo que de verdad siempre fue mi admiración. Yo andaba con mi padre, me recuerdo de la edad de tres años, me andaba por delante a caballo, me hizo en albarda, recuerdo que un regalo que me hizo fue mi primera albarda que tuve, una albarda chiquitica, ahí me hice a caballo yo, en albarda. Y mi padre siempre fue de albarda, como un buen guanacasteco, como un buen sabanero. Algo muy importante de recalcar, y lo voy a decir con toda la autoridad, esa herencia tuya de cómo sentarse en un caballo, la estamos viendo reflejada, Henry, al 100% hoy por tu papá. Ese estilo propio de tu papá, lo heredaste, lo han heredado tus hermanos, y qué lindo, qué lindo, qué lindo, como lo decís vos, vos que tenés a tu padre vivo, poder disfrutarlo el día de hoy, haciéndonos esta excelente presentación, señoras y señores. Esto es una presentación de lujo, el mero mero de los mairenas, señores, directamente desde Liberia, haciéndoles esta bonita exhibición. Y vamos a seguir viendo más caballos, mi amigo Aldo. Así es, gracias a supermercado Rindemás, allá en Nozara, Guanacaste. Bueno amigos televidentes, seguimos con más gracias a bar y restaurante Los Mangos, en la Junta de Avangares. Entonces, vemos en pantalla la descendencia, la descendencia nata. Acabamos de ver al abuelo bien montado y vemos ahora a continuación al famosísimo Sebas Mairena, mi amigo Aldo. Así es, en un caballo llamado Indio, padre gitano, llanera la madre, un retinto postarricense de paso, de 8 años, y cuyo propietario es Sebastián también Mairena. Henry, orgulloso, ves a tu padre montado a un caballo, posteriormente ves a un hijo. Qué cosa más satisfactoria y más agradable para un jinete ver todo esto. Hoy en su programa hablemos de caballos y más. Sí, claro, de verdad que es un orgullo, es un orgullo. No hay cómo agradecerle a mi Dios por estos momentos de verdad, vividos, que es lo que nos llevaremos en nuestra vida. Y ver a mi padre, ver ahora a mi hijo, su nieto. Siempre ha andado a caballo, sí ha hecho a caballo. Es un hombre de a caballo, él vive por los caballos. Y sobre todo, anda en su caballo también, porque ese caballo es de él. Y como decíamos ahora, eso se nace, no se hace, Kendall. Si ves a Sebas de la forma en que él maneja su caballo, o sea, es algo que no se puede expresar. Lo único que uno siente es felicidad, en realidad. De ver a mi hijo bien sentado, manipulando ese caballo, llevándole un caballo que va de la mano, eso se trae, ¿verdad? De verdad, mis dos hijos, a ellos, pues, ya el grande no está aquí, pero desde pequeño se les ha inculcado lo que mi padre me enseñó a mí. Se repite la historia. Hablabas anteriormente que estabas acostumbrado de tres años a dar adelante en la montura de tu papá, compartiendo gratos momentos. Y hoy por hoy se repite la historia con Sebas, donde vemos muy bien sentado un niño sin temor alguno a lo que son esos hermosos animales. Y sobre todo, siempre conservando la misma línea de tu padre, de generación en generación, un jinete a futuro que, estoy casi que seguro, Henry, que Sebas va a representar a esta hermosa familia en las grandes ferias a nivel nacional a futuro. Primero Dios, primero Dios que Andal y Aldo, así va a ser. Este, es lo que le he pedido a mi Dios, de verdad, que mis hijos, pues, ya, que si tienen que seguir los pasos míos, pues, que los sigan por buen camino. Es lo que trato de inculcarles y, de verdad, ha sido un Dios muy grandioso conmigo. Yo creo que con esta hermosísima participación de nuestro amigo Sebas Mairena, seguimos con más, gracias a Perfumania. En Hablemos de Caballos y Más, por Radio Puerto, les presentamos el personaje de la semana. Buenas tardes, amigos televidentes, desde su programa Hablemos de Caballos y Más, nos vinimos para Quebrada Grande, Liberia, con un personaje de primera calidad. ¿Quién no ha oído el apellido Mairena en la hípica en Costa Rica? Pues, me encuentro con el señor Carlos Calile Mairena, el mero, mero de los mairenas. Qué gusto tenerlo, Caballos y Más. Toda una descendencia, por años, con hijos montadores reconocidos a nivel nacional, pero lo más importante, ¿cómo empieza Carlos, su niñez, con lo que son los caballos? Contanos un poco de tu historia. Vea, mi abuelo, nosotros íbamos aquí abajo, en San Luis, mi abuelo tenía muchos caballos, muchos ganados, y yo de pequeñito caminaba con él, caballo, no me caminaba por delante, bueno, ya como a los, puedo decir como a los cinco años, me compró una yeguita. ¿La primera? Sí. Ajá. Y a mí me iba a hacer una, un fuste, me iba a hacer él ahí, y a caminar a él conmigo, me lo caminaba al lado, porque tenía mío, que no estaba muy cuidada mucho. Entonces, yo de ahí ya viene con los caballos, que me gustaba el caballo, pero uno, emoción, como le digo, y ya por lo de los caballos, era por lo más de nada, porque mi tatá, no, él no, sí tenía buenos caballos, pero no era uno que le gustaba el caballo. Carlitos, algo muy importante, ya cuando comenzás vos a desarrollarte como hacedor de caballos, amanzando caballos y todo eso, ¿qué edad tenías más o menos? Yo tenía como, ya cuando yo me metía a trabajar en esos como unos 18 años, tal vez, ya me gustaba, yo veía, me metiera a tratar un caballo, yo veía a Don Nati, que me llevó, me llevó un cresanto a la sombra, yo a medio los metía, porque, bueno, como que tenía ni idea, pero yo con Don Nati, ese señor, él no le decía nada a nadie, era un señor, él trajaba un caballo, se iba por allá, que nadie lo viera, sí, y yo, él fue agarrando, cae sin gracia, sí, porque ahí nadie le aguantaba, solo yo le aguanté, es la verdad, ahí llegó más de uno, no pegó con él, porque ese señor era así, estricto, estricto, y él me decía, si usted quiere aprender, me dice, usted tiene que poner cuidado, me dice, el primer caballo que yo arré, una yeguita que había comprado, había un cresanto que había comprado, y él le erraba, y llevaba un herrador, que venía de San Jose, pero tampoco, no le enseñaba nada a nadie, y yo, yo voy a errar a esta yeguita, yo un día, estaba viéndolo, cómo le pegaba los caballos, pues, te animaste, si, me hacía un clavo, por un lado, con tu proyola, me llama el señor, eso es lo que yo quería, que tomara la decisión, en ese momento, eso es lo que yo quería, me dice, que importante, y usted me dice, tiene un suelo muy grande, y usted va a aprender mucho, que bueno, que bueno, porque yo, para el trabajo del bozal, del caballo, eso no, él tenía un caballo, moro ahí, el caballo se llamaba, el gorrión, le habían puesto por el caballo, nunca pudo con el caballo señor, cuando él se fue con salida, me dice don Crianto de Álvarez, don Carlos, me dice, agarre el caballo, me dice, me creyendo, te espera que nadie bien delicado, le digo, yo soy el dueño, yo lo estoy dando, me dice, trabaje, no puede coger el caballo, así empezaste, obviamente ya, en lo que es formal, en la doma de caballo, y caballo, lo habían dado, los paisa que tuvo, don Cri Santo ahí, y lo pusieron, que esté bien, le tocaba a un lado, y se volaba a los cercos, como que era el diablo, se lo agarré yo, y lo encigué, y me monté, agarré en la loma para arriba, le hice un buzal, como una falsía, y toque el caballo arriba, se me quiere largar, y lo enrolle, yo estoy viendo el suelo, como de un caballo, don Cri Santo se fue detrás, a ver que le iba a hacer yo, al caballo, me pensó este, uno lo va a dar, o algo, pero yo no soy de esa gente, a mí me cae mal eso, y ya me fui, con la doma compacias, y con amor, así es, el caballo se vio en el suelo, uno de los retorcía, el lado que no le gustaba, se vio en el suelo, y lo agarré en el suelo, retorcele, retorcele, en el suelo, de que se parara, el manté, le volví a hablar, como a la sien para los vuelvo, el caballo vuelve, el caballo, pues yo no le daba chance, que se me largara, ya había que caer, no lo paraba a uno, y así me lo llevé, a las cuatro veces, y el caballo ya no quiso, ya comenzó a dar vuelta, ya dar vuelta, ya dar vuelta, ya era tuyo, para ir a bañar un sudor, lo de senciller, lo de senciller, lo de senciller, y lo bañé, y ahí llegó el día, yo de calitud de andar, para que le tocó duro, la tarea, siguiente día, el caballo, y la misma cosa, me quiso hacer el tiro, él se acordaba, pero no, ya no, ya no quiso, pelear, comiense a andar, y andar, y andar, y don Crisanto, ¿por qué no me consiguió, un cabrero de este crimen? Claro que sí, me tengo uno, ya me lo sacó, lo dejé con el bozal puesto, una tarde lo monté, hice viaje y me fui, ya no, ya el caballo, ya no quiso, ya no quiso, ya no quiso, y no quiso, y ya comencé a espantarlo, el caballo, y corriendo, mira la rienda que ganó, algo delicioso, el caballo, los 15 días, y después usted le habla, de caballo, y se le iba solito, y te da lo que arrendaba, Carlos, que interesante, es un buen proceso de goma, hoy por hoy, para cualquier tipo de caballo, claro, algo muy importante, recargar, la enseñanza, que le has dejado a tus hijos, hablamos de Henry, Maylena, hablamos de Johnny, y el otro muchacho, se llama, Luis Gonzalo, Luis Gonzalo, han venido, han venido, en todos estos años, a dejar, una enseñanza muy grande, en tus hijos, y que hoy por hoy, te enorgullece, porque es el sustén diario, de cada familia, claro, que si es, cuál era el más dócil, cuál fue el más dócil, el más ganoso, para aprender, para aprender, bueno, Johnny, y esto, les ha gustado mucho, aquel ha venido, un poco rogadón, pero ahí se va metiendo, ahí se va metiendo, se va metiendo, ya la entomada, ya metiendo, y ahí hay que ir enseñando, los radios, sí, claro que sí, ahora los nietos, ahí están, ahí vivo peleando, con un carajo, con Darwin, porque el carajo, ellos se meten al fútbol, y no pueden estar en dos cosas, tiene que estar en una sola, en una sola cosa, porque usted, no cuesta mucho que aprenda, algo muy importante, a gusto personal, caballo trotador, caballo replicador, que más te gusta, ahí me gustan los dos estilos, los dos, sí, los dos estilos, y la raza, que más te gusta, bueno, a mí la raza que más me gusta, es el paso costalicense, el paso costalicense, nuestra raza, lo que nos ha gustado, eso es, Carlitos, verás que a mí me gustaría, tener muchos minutos, porque sé que hay muchas cosas, que podríamos dialogar, y yo sigo antes, pues que la gente conozca parte, un poquito, esto fue una pinceladita, de lo que es Carlos Calique, Mayrena, el papá de esos grandes montadores, que vemos en todos los escenarios, en Costa Rica, quiero agradecerte mucho, este espacio, y pues vuelvo y te repito, has dejado una enseñanza, en tus hijos, que se refleja, no a nivel del Iberia, a nivel nacional, aquí han caído caballos mañosos, pero mañosos, bueno, yo le doy a los caballos, a Nelson Brizuela, no pudieron con ellos en Iberia, a los dos, Milo, Milo arriba, crucible, que mucho tuvo caballos, tuvo unos carajos, que está preso, que le decían el macho, no pudieron con los caballos, y Nelson, me los trajo, yo con eso, somos primos, ajá, trajeros, a ver a qué caballos, duro, mañosos, Pedro, que ellos, que sacaba la mano, así que había enrollado para atrás, y le fundiaba las patas arriba, ajá, mire, le quité toda esa maña al caballo, se armaban del querida, yo no me lié pie, hasta que él le daba la gana de salir, salíamos, yo creo que uno de los éxitos más importantes en tu vida, como hacedor, ha sido la humildad, primero Dios, la humildad, y las ganas de hacer las cosas bien, así es, Carlitos, yo quiero agradecerte, de parte de toda la familia, de Hablemos de Caballos y Más, haber compartido estos breves minutos con vos, y, sinceramente te digo, disfruté mucho esta entrevista, porque estoy con una persona, que es representante en la hípica nacional, y reconocida por él, por sus hijos, a nivel de todo el país, Carlitos, muchas gracias por estar en Caballos y Más, y espero vernos pronto, para que sigamos conversando un buen rato, y la gente conozca, de esta gran labor que has hecho hasta el día de hoy, seguimos con más. Este fue, el personaje de la semana, aquí, en tu programa, Hablemos de Caballos y Más, un gusto dando, estamos un día hoy, aquí en Quiebra Grande, en Liberia, y está, aquí en la carrera, los mairenas, agradecerles a esas familias, los mairenas, y ese espacio, para disfrutarles, un poquito de aquí hoy. Henry, vos, como conocedor de caballos, como digo yo, como un maestro, para muchos, en lo que es caballos, y esta ganadería, que bonito es ver una persona, como Leandro, de supermercado, Rindemás, darle la confianza, a un hermano, como tuyo, como lo es Johnny, ¿va? Mucha, mucha la confianza, en realidad, que se debe tener, para, para disponer, de los servicios, de, de una persona, en cualquier negocio, pero en esto, los caballos, es más, ¿por qué? porque los caballos, son un significado, que llevamos, dentro, que nace, que no se hace, ¿verdad? y sobre todo, felicitar, a, 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 a Leandro, porque, él se ha esforzado, se ha esforzado, ha tomado la confianza, en mi hermano, y esperando en Dios, que mi hermano, siempre siga, por su buen camino, como lo ha hecho, hasta hoy, y, y felicitar, a Leandro, porque se ha esforzado, por hacer las cosas bien, por ir mejorando, día con día, y lo más lindo, de esto es, que a él le nace, hacer esto, que está haciendo, Leandro, yo creo que eso es, da gusto, a usted, de tener, primero caballos así, y un jinete, como este, bueno, eh, jinetes, sí, es que, ya, tenemos, varios años, estaba con Johnny, Mayrenas, y, ese uno, que una lo llena, que velo montado así, esa calidad, ¿verdad? y a Don Henry, el día de hoy, hey, es, eh, hombre de pueblo, pero, siempre un mendigo, que viene a la zona, allá en Guaplice, para él, son, bueno, para mí, son agullos, que, todo el día de hoy, aquí, con nosotros, Don Henry. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad, Leandro, como yo le dije, este, bendito Dios, cuando hablábamos, de, de la humildad, aquí, se reciben las personas, como familia, de verdad, aquí, en esta caballeriza, en mi caballeriza, pero, sobre todo, aquí, en mi, en la casa, de mis viejos, verdad, aquí, el que llega, es bien recibido, siempre, humildemente, pero, se recibe, con el corazón, en la mano. Bueno, yo creo que, vamos a continuar, viendo estas lindas imágenes, gracias, a Supermercado, Rinde Más, en Liberia, y Nosara, Guanacaste. Bueno, continuamos aquí, en Caballerizas, de Johnny Mayrene, y familia, en Quebrada Grande, de Liberia, gracias a Supermercado, Rinde Más, en Nosara, y Liberia. Nombre, Nosotros, un retinto, costarricense, de paso, de cinco años, su propietario, Leandro Fein, y quien lo monta, su propio dueño, Leandro Fein, ¿qué me dice usted eso? Henry, que orgullo, que orgullo, este Aldo, de verdad, de ver a don Leandro, montando en ese, precioso caballo, caballo costarricense, de paso, de verdad que, eso, cada día, uno tiene, lo recalcando, más Aldo, ¿por qué? porque ver su dueño, montado en ese caballo, un caballo, con un temperamento, con unos movimientos, muy buenos, en realidad, es un caballo, muy bien conjuntado, un caballo, con armonía, con ganas, de ir adelante, Leandro, bien montado, eso, deja mucho, que decir, en realidad. Yo creo que eso es, parte del trabajo, que hace Johnny, en las cuadras también, que su jinete, como es el caso de Leandro, venga a montarse, en su caballo, se acostumbre, que tenga ese temple, ese pulso, en el freno, porque a veces, cuesta mucho, que a veces le das un caballo, a un dueño, y nunca lo ha montado, y como dicen, se jode la boca, y a quien le cuesta, es al jinete, volvelo a arriandar. En realidad, Aldo, esto es, suele mucho pasar, a veces, cuesta más hacer, al dueño el caballo, que el bendito caballo, verdad, pero, o sea, ahí se manifiesta, la hechura de un caballo, un caballo, que no protesta, ver a su dueño, bien sentado, en el caballo, o sea, eso es hechura, en un caballo, en realidad. Bueno, yo creo que, vamos a continuar aquí, desde la grande de Liberia, gracias, a ganadería, Elimar. Bueno, continuamos aquí, en quebrada grande de Liberia, en caballerizas, de Johnny Mayrena, y familia con pampero, un color azulejo, un costarricense de paso, de 10 años, Mauricio, su propietario, y Yervi Ledesma, quien lo monta. Henry, qué bonito es, cuando una persona, como tu hermano Johnny, le comienza a dar confianza, a este tipo de muchachos, que comienzan a iniciarse, en lo que es jinete de caballos. Aldo, este, sí, en realidad, todos pasamos por ese momento, tratamos de que siempre, el personal que tenemos, pues, que, quieran seguir esos pasos, verdad, para bienestar de ellos, más adelante, para beneficio, ¿por qué? porque cuando, cuando se inician bien, pues, hace falta eso, en el costarricense de paso, verdad, tenemos, faltante de, de, de personal, tenemos, como tenemos, muchísimos buenos, también, verdad, pero, nos hace falta, porque, tenemos muchísimos caballos, costarricense de paso, en realidad, Aldo, diferentes clases, o, razas, verdad, porque, iberos, que una cosa, pero, los que nos dedicamos al costarricense de paso, tratamos de inculcar, lo que nosotros, más apreciamos, en el caballo costarricense de paso, lo que queremos, en el caballo costarricense de paso, entonces, nos enfocamos, más en eso, ¿por qué? porque, si, yo soy un, a mí me fascina, el costarricense de paso, soy criador, de costarricense de paso, entonces, trato de inculcarle, a mi gente, de que vayan, haciendo bien los pasos, de que vayan, ¿por qué? porque, Aldo, eh, es, lo único, lo único, que nos vamos, a llevar, con esta raza, lo único, que queremos, es que nuestros empleados, pues, que sigan nuestros pasos, que sigan aprendiendo, ¿por qué? porque no, somos eternos, ¿verdad? bueno, yo creo que, con esta explicación, continuamos, aquí, gracias a Vary, restaurar los mangos, en las juntas de Avangares, bueno, continuamos aquí, en Cajerizas, de Johnny Mayrena, y familia, en Quebrada Grande, de Liberia, gracias, al supermercado, Rinde Más, con Impetuosa, una salpicada, costarricense de paso, de 10 años, Katherine Rivas, su propietaria, y Darling Mayrena, quien la monta, uno más, de los Mayrena, Henry, así es, así es, un sobrino, este, Aldo, en realidad, seguimos, como siempre, ¿verdad? tratando, de ir inculcando, un poquito, de la sabiduría, del conocimiento, que uno pueda tener, vemos una yegua, con disposición, de caminar, una yegua, con ganas, como es el costarricense, de paso, como siempre decimos, una yegua, salpicada, como siempre hemos dicho, también, primero muerto, que parada, ¿verdad? Pero, siempre, por el, por el mismo rumbo, ¿verdad? Con la misma disposición, y, Darwin, pues, Jake, es mi sobrino, siguiendo los pasos, de nosotros, los viejos, que ya estamos, y, y bendito Dios, que siempre sigue la tradición. Sí, bueno, que yo creo que esto, es parte de lo que se sigue, y es parte de lo que usted, está viendo aquí, en Quebrada Grande de Liberia, en la familia Mairena, gracias a Bar y Restaurante Los Mangos, y continuamos con más. Bueno, continuamos aquí, en Quebrada Grande de Liberia, gracias a Farmacia de Limar, con armónico Purisco, el padre de Tormenta, la madre, un pinto, y es un pinto costarricense, de paso, de cuatro años, de nuestro gran amigo, y para él, el cordial saludo, desde aquí, para Jorge Siménez, el famoso Chucheka, quien nos monta, Luis Mairena, así es, seguimos con la estanilla, seguimos con Mairena, así es, así es, este, mi hermano menor, de verdad, que es un placer, verlo montar, ese super caballo, verdad, felicitar a, a Chucheka, como es, nuestro llamado, verdad, original, Chucheka, de verdad, que, felicitarlo, por ese caballazo, y, y no es, no es de más decir, Chucheka siempre se ha forzado, siempre le ha gustado, el, el gremio, siempre le ha gustado el hobby, le ha gustado lo bueno también, y le ha gustado lo bueno también, entonces, lo felicitamos, a Chucheka, por ese excelente caballo, después, que tiene un muy buen origen, una muy buena genética, los que conocemos a Purisco, este caballo, si no me equivoco, creo que, venía de la línea, donde el doctor Batista, pero, ahorita, podemos ver, un caballo, desplazándose, con, con energía, un caballo, morfológicamente, muy bonito, verdad, un caballo, muy puesto, a la mano, de la doma, y de verdad, que Chucheka, se ha, se ha esforzado, por tener siempre bueno, y he sido, responsable de eso, porque siempre he visto, los caballos que él ha tenido, bueno, yo creo que eso es, parte de lo que a él le gusta, y siempre, el cordial saludo, para nuestro gran amigo Chucheka, y gracias, a Funeraria, Villa del Señor, bueno, continuamos aquí, en Quebrada Grande, de Liberia, gracias, a Transportes, y Cuadras, Huachipelín, de nuestro amigo, Petrochelli Jiménez, con bajureño, hijo de gitano, salpicado, un costarricense, de paso, de 10 años, de nuestro amigo, Jorge Jiménez, es el famoso Chucheka, y montado, por un maestro a mí, de a caballo, como lo es, Don Henry Mayrena, mi amigo Kendall. Sí, claro que sí, podemos ver en pantalla, un hermoso ejemplar, un capón, de aproximadamente, unas 60 pulgadas, una particularidad, a mi gusto personal, es ese cuello, totalmente arqueado, un cuello bien formado, si lo vemos, de adelante, hacia atrás, con unos cuartos, bien definidos, y un caballo, que para mi gusto personal, es de esos tipos de caballos, que embellecen cualquier escenario, en Costa Rica, un caballo, con mucha energía, un caballo, como le gustan, a los amigos mexicanos, un caballo, con buen tamaño, con buen movimiento, con buenos bríos, con ese empuje, hacia adelante, y sobre todo, con ese gran jinete, que lleva, el día de hoy. Y como vemos, es un caballo, costarricense de paso, como siempre hemos dicho, atento, con esas orejas, paradas, atentas, dispuestas, y como le decías vos, de al que al extranjero, le gusta el caballo, costarricense de paso, con una conformación física, bien estructurada. No, no, y tenemos que ver también, vemos la posición de la cola, una cola muy bien definida, esa colita atenta, y vemos el caballo, pues, con una rienda, espectacular, obviamente, tenemos que recalcar, el caballo, pues, tiene lo suyo, a mí en lo personal, me encanta, este bonito ejemplar, y creo que, con este hermoso ejemplar, mi amigo Aldo, vamos a seguir viendo, más caballos directamente, desde la cepa, de la dinastía, de los hermanos Mayrena. Y, sin recordarles, que tenemos, a un super jinete, desde Guapacá, gracias a Barri, y restaurar los mangos, en la junta de Abangares. Seguimos con más. Bueno, continuamos aquí, en Quebrada Grande, del Iberia, gracias, a Funerarias, Villas del Señor, con un amante, un costarricense de paso, de cinco años, propietario, Guayquiria, Rosales, y, quien nos monta, Darkin Mayrena. Yo creo que, como decimos nosotros, un bonito chel, esos cheles bonitos. Un bonito ejemplar, que estamos viendo en pantalla, un caballo, pues, obviamente, seguimos con la famosísima dinastía, de los Mayrenas, con este, creo que es sobrino, de nuestro amigo, Henry Mayrena, y vemos ese hermoso ejemplar, un caballito, de abosal, algo más, muy importante, perdón, con un filet, con un filet metido, donde el caballo, está en un proceso de doma, muy, muy, muy bonito, un caballito echado, para adelante, con una morfología, muy bonita, lo que he hablado siempre, de esos cuellos, bien marcados, que a mí, en lo personal, me encanta, me gusta verlos, un caballo, como le digo, muy bien presentado, y que podemos verlo, tal vez, a más a futuro, dándonos un poquito, más hacia adelante, yo creo que es un caballo, que es una promesa, a futuro, y que bonito ejemplar, Aldo. Si, yo creo que eso es parte, de lo que estamos viviendo, y lo que se vive aquí, en este subprograma, Hablemos de Caballos y Más, y todo gracias, al Centro Agrícola Cantonal de Esparza. Si, si, no sigan antes, pues también, pues recalcar, esta, familia de a caballo, estos jóvenes, que van emprendiendo, y que esperamos verlos, pronto, en las grandes ferias nacionales, exponiendo, y representando, su gran apellido, como es el apellido, Mayrena, con estos bonitos ejemplares, yo creo que, con este bonito caballo, sigamos viendo más caballos, directamente, aquí desde Liberia. Bueno, continuamos aquí, donde la familia, Johnny Mayrena, y toda esta linda gente, gracias, a Perfumania, con Caribe, un costarricense de paso, de cinco años, David Moreno, y que nos monta, Johnny Mayrena, como decimos nosotros, el dueño, de estas caballerizas, un bonito, costarricense de paso, Henry. Sí, Aldo, este, vieras que, yo tuve la oportunidad, de sacar este caballo, este caballo, es hijo, de una hija, directa, de padrino, son de los caballos, que muy poco origen, de esos hay, este caballo, es hijo, de una hija padrino, con una hija, de Menacho, Menacho, era un caballo peruano, que había traído, el doctor, don Juan Rafael Cabezas, y él es hijo, de un nieto, de Kabul, ese caballo, yo lo saqué, allá en mis caballerizas, se lo había vendido, por acá, por este lado, y vemos, esa armonía, del caballo, verdad, de que, siempre esa vivacidad, que es lo que nos gusta, del costarricense de paso, vemos, dos cosas muy buenas aquí, peruano puro, segundo, nieto de Kabul, Kabul, hijo, de candidato, candidato, hijo de un peruano puro, sí, vemos en resumen, un costarricense de paso, casi que, con todas las conformaciones, en realidad, pues sí, que este, Kabul, él era hijo, de candidato, del doctor, don, vadilla, pero, sí, este, resalta, verdad, la armonía, el caballo, esa belleza, que da Kabul, después, por el otro lado, si lo vamos, por el peruano, vemos el estilo, el caballo, la mulla peruana, o ese pasirrote, verdad, que, que nos da el peruano, y que fue lo que nos fundó, el costarricense de paso, ese cuello, y yo creo que, con esto, lindas imágenes, aquí, desde quebrada grande de Liberia, y gracias, a farmacias y ganadería de Limar, continuamos con más, bueno, continuamos aquí, en caballeristas, de Johnny Mayrini, y familia, gracias, a perfumania, con ranchero, un muro costarricense de paso, de nuestro gran amigo, del supermercado, Rindemás, allá en Nozara, de Liberia, Leandro Fenn, yo creo que, un bonito caballo, costarricense de paso, ya de siete años, mi amigo Henry, si, en realidad, este, es curioso, quería, explicar un poco, de la descendencia, de este caballo, por el lado del padre, porque el lado de la madre, no lo tengo muy claro, pero este caballo, por el lado del padre, viene muy bien sacado, verdad, este caballo, trae a Mar de Plata, creo que, por todo el lado, si no me equivoco, es de Llanero, que Llanero, es de Mar de Plata, un caballo, que nos dio mucho, en la raza, verdad, mucha energía, muchas ganas, y, 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 en realidad, este, el padre de este caballo, yo lo conozco, lo he padreado, ese caballo, lo tienen unas amistades, muy buenas amistades, allá en, en Muelle de San Carlos, el caballo se llama Ranchero, los hermanos Ovidio, Don Ovidio Pérez, son, personas que se han, entregado mucho, a esta línea, y, si bien es mal, vemos un caballo, con las características, del costarricense de paso, de lo que nos gusta, un caballo, muy bien sacado, genéticamente, y, si, bueno, quien nos monta, un gran amigo, de nuestro amigo Leandro, Dixon Arias, y yo, antes de todo, quiero mandar un saludo, allá a Horacio, en la Junta de Avangares, para él, y toda su familia, y, continuamos con más, gracias al supermercado, brinde más, en Nozara, y Liberia, bueno, continuamos aquí, en Quebrada Grande, de Liberia, gracias, a bar, y restaurar los mangos, en la Junta de Avangares, con intrigante, un costarricense de paso, 12 años, David Moreno, su propietario, y, José Álvarez, quien nos monta, nuestro amigo, Henry, si, Aldo, este, vemos un caballo, con características, del, patrón racial, que nosotros queremos, en el costarricense de paso, un caballo, con una vivacidad, increíble, con mucha disposición, para adelante, su jinete, muy bien sentado, muy bien llevado, de la mano, el caballo, y felicitar, a don David Moreno, por ese excelente caballo, bueno, un rocillo, digo yo, porque eso para mí, es un rocillo, de esos bonitos, ese rocillo, que yo creo, que a muchos nos gusta, si, en realidad, un caballo, con un color muy lindo, verdad, un rocillo, ahí, flor de caña, que, de un color, muy precioso, un caballo, muy ganoso, un caballo, con una energía, que, solo el costarricense de paso, lo puede dar, y esa vivacidad, que le dan las orejas, atentas a la disposición, de lo que le diga, cualquier jinete, yo creo, correcto, un caballo pendiente, siempre, de todas sus orejas, lo dicen, su disposición, este, si, sea un caballo, envidiable, realidad, para que a nosotros, nos gusta, bueno, yo creo, que con estas lindas tomas, y de aquí, de Quebrada Grande, de Liberia, continuamos, gracias, a Transportes y Cuadras, Guachipelín, allá, en Mansión de Nicoya, nuestro amigo, Petrocelli Jiménez, bueno, continuamos aquí, donde la familia, Mayrena, Controllana, padre marqués, un costarricense, de paso, de cuatro años, Hermen Madrid, el propietario, una azuleja, Darkin Mayrena, quien lo monta, yo creo que, que eso es lo que me gusta ver, la familia, donde comienza a iniciarse, en esto, en lo que nos gusta a nosotros, para mí, la segunda pasión, más grande, que hay en Costa Rica, como son los caballos, en realidad, si es, Aldo, este, él es mi sobrino, lo vemos ahí, montado en esa yegua, desplazándose, muy correctamente, bien, verdad, una yegua, muy bonita, muy bonita, físicamente, una yegua, con una estructura, un pecho, un cuello, una grupa, una yegua, sumamente redondeada, y que bonito, verdad, cuando uno vea, de este tipo de animales, de esta calidad, y verlas en estas manos, verdad, que humildemente, pero, con deseo de hacer las cosas bien, una yegua, morfológicamente, totalmente, como decimos nosotros, femenina, sí, muy femenina, una yegua, si ves una, un cuello, una espalda, riñones fuertes, la grupa, muy fuerte, una yegua, muy correcta, para caminar, por esa fortaleza, de cualidades, que ella tiene, bueno, yo creo, que, que esto, es, estamos viendo aquí, sin antes, no dejar de saludar, allá, nuestro gran amigo, Harold Álvarez, allá, en finca, la laguna, yo creo, que para él, el cordial saludo, y un buen amigo, yo creo, claro, 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 este, Aldo, Harold, es una persona, que siempre ha estado, al lado de nosotros, en escuela, sus padres, su familia, somos nativos, de aquí, de Quebrada Grande, ellos, con su lechería, y son uno, de los, proveedores, de leche, de lo mejor, que hay aquí, en la región, en la región, en realidad, bueno, yo creo, que continuamos, con más, aquí, gracias a supermercados, Rindemás, en Nozara, y Liberia, bueno, aquí, continuamos, en Caballeriza, de Johnny Mayrena, de la familia, y familia, en Quebrada Grande, de Liberia, gracias a transportes, y cuadras, Guachipelín, de nuestro amigo, Petro Chérez Jiménez, con Nicoya, padre, un burro, blanco, una bestia, mular, porque eso sería, la raza, de cuatro años, de Henry Mayrena, y la monta Henry, Johnny, qué bonito, es ver, esto, hoy, aquí, en sus caballerizas, donde un hermano, se desplaza, desde Guapiles, a Nicoya, a acompañarnos, a hacer este programa, sí, 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 claro, y ahí, gracias a, a mi hermano Henry, por venir a acompañarlos, aquí a las cuadras de nosotros, y, y ya, ustedes saben, ir desde Guapiles, y, porque él siempre, siempre, lo ha apoyado a todos, y, y ahí está el hombre, ahí, ahí llegó, aunque sea, largo, pero ahí está. yo creo que, también hay otra cosa, agarró y vestió, vestió, esto, a la unzanza guanacasteca, a eso, que a nosotros, los guanacastecos, y que a él, aparte, aparte, de haberse, no ha dejado, esas grandes tradiciones, que es, una albarda, como decimos nosotros, y vestido, no sanzan guanacasteca, con esas, con todo lo que necesitamos, sí, sí, claro, usted, no es que, qué macho más lindo, y, y aperaba así, y ayer, siempre ha sido guanacasteco, no se le olvida, no se le olviden las tradiciones, Johnny, yo quiero, de parte, hablemos de caballos y más, con esto, pues agradecerte más bien, el que hoy nos permitieras, estar hoy, en, aquí, en este lindo lugar, y, con estos lindos ejemplares, la verdad es que, no cabe más que es, agradecer. Claro, para mí, ya es un placer, tenerlos a ustedes aquí, y todos los que me acompañaron hoy, les doy las gracias, por venir a, a compartir un rato con nosotros, y por, a ustedes, por darme la oportunidad, de, de, presentarle un poquito, de, de los caballos que tenemos aquí en las cuadras, y yo creo que, Johnny, no hay cosa más bendición más grande, que es unión de familia, entre todos ustedes, y yo creo que, con este lindo ejemplar, vamos a continuar, aquí, desde quebrada grande de Liberia, gracias a Bar y Restaurán, Los Mangos. Bueno, amigos televidentes, seguimos con este hermosísimo programa, directamente desde, los Mairena, y familia, en quebrada grande de Liberia, en quebrada grande de Liberia, pero yo creo que esto es, ver un lujo, que es el, papá, hijos, nietos, y toda la familia, Mairena, aquí en quebrada grande, montada a caballo, y principalmente, como decimos, con el patrón de la casa. Sí, claro que sí, es una nota muy importante, y, pues, yo sé que usted, amigo televidente, directamente desde su casa, está, pues, disfrutando, este bonito cierre, donde vemos, a don Henry Mairena, a don Johnny, a don Carlos, a los nietos, todos, de a caballo, gente, que, me puedo, puedo estar seguro, Aldo, que es uno de los lugares, donde han salido, las mejores riendas, de Costa Rica. Con todo el gusto, y el placer, me atrevo a decirlo, como guanacasteco que soy, de una gente, legítimamente, guanacasteca, unos a la unzanza guanacasteca, otros en diferente forma, pero una gran familia, unida, y como hablamos, con toda la familia de ellos, de 12, de padres, 12 hijos, Kendall, que hoy vemos parte de eso, para que nuestros amigos televidentes, se den cuenta, también, de que los caballos, unen, a esa gran familia, unen, a lugares, unen, pueblos, y yo creo que esto es un ejemplo, que a uno, como dicen, se le paran los pelos, como decimos, un señor, ya de a caballo, con sus hijos, y como lo dice Henry, lo dicen Johnny, lo dicen ellos, es un orgullo para ellos. Sí, claro que sí, aquí estamos, pues, propiamente, disfrutando, de esta familia a caballo, donde, pues, hay experiencia, hay años, hay un montón de cosas, que sobresalen, en la hípica nacional, y como lo decías anteriormente, con don Carlos Mayrena, el padre de esos grandes montadores, que han visitado grandes escenarios en Costa Rica, como lo de Henry Mayrena, y toda su familia, una familia sumamente humilde, una familia de a caballo, que, pues, gracias a Dios, nos dieron una atención de primera calidad, a toda la producción de Hablemos de Caballos y más, y disfrutando con ellos, en este sábado, en esta bonita tarde, Aldo, creo que vamos llegando al final de nuestro programa. Sí, yo creo que, sin antes decir que, que no queda más que agradecerle a Dios, Todopoderoso, que nos da la oportunidad, a nosotros, y a toda la gente de Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio, de llegar sábado a sábado. Sí, no sin antes agradecerle, pues, a todos nuestros patrocinadores, que hacen posible, este hermoso ejemplar. Y vamos a terminar viendo, estas lindas imágenes, para que usted disfrute, de este atardecer, aquí en Quebrada Grande, de Liberia. Seguimos con más. Después de compartir, casi una hora, con esta hermosa familia de a caballo, directamente, desde Quebrada Grande, de Liberia, hemos llegado al fin, de nuestro programa. No sin antes, agradecerles a ustedes, la sintonía, durante esta hora, de la hípica en Costa Rica. Así es. No hay cosa más linda, que agradecerle a Dios, por darnos tantas bendiciones, a nosotros, y a esta gran familia, por permitirnos, llegar hoy, a una familia equina, de este país. Donde se ve a ver, desde padres, hijos, sobrinos, nietos, y yo creo que van a seguir, todos mis nietos, en Quebrada Grande, de Liberia, donde la familia Mayrena. Johnny, muchísimas gracias, por permitirnos, estar hoy, en estas cuadras, en sus caballerizas, con su humildad, y todo, en este subprograma, hablemos de caballos y más. Sí, de parte de la caballeriza Mayrena, le agradecemos a la producción, de Radio Puerto TV, por venir a compartir, con nosotros, y a todos los amigos, que vinieron hoy, a acompañarlos, y muchísimas gracias, por venir aquí. Así que amigos televidentes, próximo sábado, 5 de la tarde, Altavisión, Canal 110, Cabletica, Canal 8, 815 Digital, y por supuesto, en la página oficial, de caballos en Costa Rica, Radio Puerto TV, los esperamos, en un nuevo programa, hablemos de caballos y más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!